Diferencia entre el paro registrado y la EPA. ¿Por qué son diferentes las cifras de paro de la Seguridad Social y de la encuesta de población activa conocida como la EPA? Las dos medidas oficiales del desempleo en España son los datos de paro registrado del Servicio Público de Empleo, SEPE, antiguo INEM, dependiente del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social que se publica en el segundo día hábil de cada mes. La encuesta de población activa, EPA, del Instituto Nacional de Estadística que se publica durante el mes siguiente a terminar cada trimestre. Las dos cifras nunca coinciden. En el peor momento de la crisis la brecha llegó a alcanzar los 1,3 millones de personas. En marzo de 2013 había 6,3 millones de desempleados como mostró la EPA o 5 millones como publicó la Seguridad Social. La diferencia se basa en el cálculo. El paro registrado contempla únicamente a las personas inscritas en las oficinas públicas de empleo en demanda de trabajo el último día hábil del mes. La encuesta de población activa es una investigación de muestra continua y de periodicidad trimestral dirigida a las viviendas familiares. Participa en un total de 63.000 hogares. Una persona puede considerarse en desempleo por el INE sin estar inscrita en una oficina pública de empleo la principal diferencia con el paro registrado.